El mercado laboral en el estado genera positivas noticias, la tasa de desempleo cayó para ubicarse en 10% en noviembre. El total es el nivel más bajo registrado desde mayo del 2009. El mes pasado se crearon 8.500 trabajos en la Florida. Desde enero, el sector estatal ha generado 120.000 trabajos. En el sector privado se han creado un total de 138.000. Las estadísticas también son positivas para el suroeste de la Florida. Los totales de desempleo en el Condado Lee, Collier y Charlotte bajaron. En el Condado Lee se ubicó en 10,5%, en el Condado Collier en 10% y en el Condado Charlotte en 10,3%. Incluso en el Condado Henry, la zona del estado con el mayor desempleo, el total bajó a 15%. Solo en el Condado Lee se registró un aumento. Se produjo un arresto en relación a un doble apuñalamiento en Imocali. Alfonso Pérez López tiene en su contra cargos de homicidio en segundo grado y asalto agravado a un oficial, entre otros. Cerca del mediodía del domingo, las autoridades recibieron una llamada que reportaba que había una persona herida en la calle y otra muerta por apuñalamiento en la zona de la Tercera Calle Norte, en Imocali. Cuando las autoridades detuvieron al individuo, encontraron el arma homicida en su bolsillo. Detectives buscan pistas del paradero de un hombre que robó a dos negocios en cuestión de minutos en la zona de Palm Beach Boulevard. Las autoridades informaron que un hispano que tenía puesto una peluca y lentes oscuros mostró un arma y demandó la entrega de dinero en Riverdale Pharmacy en el 14102 de Palm Beach Boulevard. El hombre escapó en un vehículo que era conducido por una mujer. Minutos después, el mismo sospechoso ingresó a Domino's Pizza en el 13008 de Palm Beach Boulevard, en donde también robó. Nadie resultó herido en los incidentes. Imágenes tomadas del video de seguridad entregadas por las autoridades muestran que el hombre tenía puesta una chaqueta verde y posiblemente tenía barba. Si usted puede identificar al individuo o tiene pistas de su paradero, llame a Crime Stoppers al 1-800-780-TIPS. Este lunes se cumplió en corte una diligencia judicial en el caso del hombre de Kipcora acusado de la muerte de su abuelo en octubre. Garrett Kern no estuvo presente en la corte, pero se declaró no culpable de los cargos en su contra en una declaración por escrito presentada por su abogado. Él tiene en su contra cargos de doble homicidio y robo de un vehículo y está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado Lee. De acuerdo con la policía de Kipcora, Kern le dijo a un amigo que él había ahorcado a su abuelo. El cuerpo de James Arthur fue encontrado en una zona boscosa en Old Bornstor Road en Kipcora el pasado mes. El implicado comparecerá de vuelta en corte en febrero. Información de interés mundial. El funeral del líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, que murió el pasado sábado a causa de un infarto, se celebrará el 28 de diciembre y el duelo nacional en este país estará vigente hasta un día después. El joven Kim Jong-un, previsiblemente el sucesor del líder, asumirá el mando de la comisión organizadora del funeral del fallecido. Dictador, según la televisión estatal norcoreana, a la ceremonia no podrán asistir delegaciones internacionales. Este martes es el último día de la distribución de juguetes por parte del ejército de salvación en el condado Collier. El horario de entrega de juguetes y comida para las familias inscritas va desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La juguetería del ejército de salvación del condado Collier está localizada en el 2100 Trade Center Way en la ciudad de Naples. Más de 1.500 familias se beneficiarán de esta iniciativa. Usted notará menos tráfico en las carreteras en la zona con menos buses escolares. Los estudiantes en el condado Charlotte ya no tienen clases. Ellos fueron los primeros en salir de vacaciones. El receso de invierno inició para los niños de calendario regular y para los que reciben clase todo el año. En el condado Lilo, los estudiantes salieron de clases más temprano este lunes. Mismo horario se aplicará el martes y el miércoles. Para ellos y para los del condado Collier, las vacaciones de invierno inician este jueves. Por supuesto, en la víspera de la Navidad. Por ahora, estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español número 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic, se ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma. Vamos a la pausa comercial, pero regresamos en cuestión de minutos con mucho más. Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. ¡Gracias!